¡Historia de la historia que deberías saber! ¡Historia de la historia que deberías saber! ¿Sabes cuáles son estos cuadros? No todavía, dime. Pues este es... Panada la loca, antes de sepultar a su marido, Felipe el Hermoso. Y este es el encierro de Juanada la loca. El tercer hijo varón de Felipe V. Tomó a la familia como una pieza por la lucha. Él fue un buen cazador, como lo podéis ver ahí. Le gustaba mucho la caza. Era un hombre muy religioso, por cierto. Tuvo 12 embarazos. De ellos salió Alfonso XII, un próximamente rey de España. La destronaron en 1866, el 27 de septiembre. Y el 30 de septiembre se fue a París a vivir, donde vivió. Los personajes más y más grandes. Muy bien, chicas. Y tuvo dos mujeres y numerosos hijos. ¿Esos son dos mujeres? Este es Felipe V y esta es su última mujer, Isabel de Farnesio, que aguantó hasta su muerte los constantes acosos, como mordeduras o insultos, ya que eran un polar. Tenéis una amistad y podéis ver el polio en blanco que se dejó Velázquez para poner su firma y su fecha, cosa que nunca pasó, como en otros cuadros. La bendición de Breda lo podéis encontrar en la sala 9A. Que tengáis una buena visita, mucho delirado. ¿Por qué habéis escogido este cuadro en concreto? Porque nos parece muy interesante. ¿Veis? Estas señoras son las damitas de honor de la infanta Margarita. ¿Veis este espejo? Reflejado en este espejo está el rey Felipe IV y Mariana de Austria, la reina Mariana de Austria. Y por aquí hay un rey escondido que todavía no lo hemos encontrado. Profesora de instituto y estoy hoy con mi hermana, que vamos a ver el Museo del Prado, que hace mucho tiempo viene. Y estamos aquí con unos alumnos de un instituto, de un colegio de Villarroblero, colegio público, con una iniciativa que nos parece fantástica. Cada uno de ellos lleva sus cuadros colgados al cuello y nos están explicando, según estamos en la cola, todo sobre el cuadro, detalles, anécdotas, curiosidades. Y bueno, da gusto verlos. Son alumnos de sexto, el aplomo con el que explican las cosas, se lo saben fantásticamente, con una simpatía genial. Y encima nos hacen entretenida la cola y la espera y aprendemos sobre el museo. Así que enhorabuena a los alumnos y a sus profesores. ¡Gracias! Se dio al trono el 14 de diciembre de 1788. La Revolución Francesa marcó su reinado, que finalizó el 19 de marzo de 1808. El cuadro fue pintado por Francisco José de Goyo y Lucienpa y el Imperio Español alcanzó su apogeo. Es el primer imperio de ámbito mundial y se decía que en su imperio no se ponía el sol de lo intenso que era. Y puedes encontrar este cuadro si está puesto en el Museo del Prado. Se casó con María Cristina y tuvieron un hijo llamado Alfonso XIII, que ese fue su sucesor.